Me asomé mucho, como se fue esta noche la última vez. Me asomé, me asomé mucho, que tengo miedo de verte, de verte después. Me asomé, me asomé mucho, que tengo miedo de verte, de verte después. Me asomé, me asomé mucho, que tengo miedo de verte, de verte después. Me asomé mucho, que tengo miedo de verte, de verte después. Me asomé mucho, que tengo miedo de verte. Me asomé mucho, que tengo miedo de verte.